Como siempre la Presidenta con su claridad, su firmeza y por supuesto conmoviéndonos con un discurso en el marco de lo que es el Día de la Bandera y por supuesto en el marco de la situación vinculada a todo el tema de los buitres. Estamos acá con todos los compañeros, recién terminamos de escucharlo y uno con la piel de gallina, la verdad por escuchar estos conceptos, por lo que significa convocar a la unidad nacional en un momento que es tan necesario, que todos los sectores comprendan que lo que hoy se está discutiendo, como en todas las gestas históricas que recordó la Presidenta también, que fueron fundacionales para nuestra patria, hoy también se está discutiendo lo mismo. Aquellos sectores que se resguardan detrás de estos fondos buitres y que han presionado a este juez a llevarlo a esta decisión son los mismos que en otras oportunidades históricas pusieron de rodillas la posibilidad de realizar una nación que cobije a todos los argentinos. Entonces debemos estar todos unidos y entender que lo que se ha conquistado en este tiempo es de todos. En este contexto tan especial a partir de lo que todos conocemos que es el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en definitiva, como dijo la Presidenta, intenta hipotecar el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones e interrumpir el proceso de crecimiento y desarrollo con inclusión social que viene llevando a cabo nuestro país y también la región. Bueno, yo creo que es un momento donde nos va a permitir a los argentinos crecer, nos va a permitir afirmar los valores de soberanía, de patrióticos, democráticos. Es un momento donde requiere mucha unidad, como dijo Cristina, de todo el arco político, de todos los sectores, pero obviamente van a aparecer aquellos que pretendan nuevamente favorecer al sistema financiero. Bueno, lo bueno es que los argentinos sepan quiénes son los que favorecen al sistema financiero. Lo de la Presidenta es simplemente impresionante. Creo que repolitiza el debate en la sociedad argentina de manera absolutamente positiva, donde ratifica su enorme voluntad de diálogo, pero también su enorme voluntad de defender el interés nacional. Me parece extraordinario esta visión que integra, que intenta ser respetuoso con las obligaciones del país, pero que por otro lado le pone límite concreto a la voracidad de algunos grupos que hoy ya ponen en cuestionamiento, no a la República Argentina, al capitalismo mundial.